Solamente el sector comercial, el resto hemos adherido y vamos a acompañar, pero bueno, nosotros creemos y lo hemos marcado ya la semana pasada, por ahí nuestra diferencia con la forma de haber liberado la cantidad de actividades que se habían liberado, en las cuales nosotros, de manera disconforme, habíamos adoptado las mismas condiciones del decreto para no seguir generando más caos y más confusión en nuestra ciudad. La Huella, calidad en elaborados de pollo, hamburguesas y milanesas rellenas al mejor precio, fiambres y quesos de primera calidad, La Huella, en sus tres direcciones. Pero lo habíamos marcado desde un principio la semana pasada, que creíamos que había actividades que debían ser liberadas paulatinamente y no todas de golpe, pero bueno, las aceptamos sin estar conformes y hoy me parece un despropósito que nosotros aquí en Puerto Madryn, luego de haber trabajado de la manera que lo hicimos las semanas anteriores, tengamos que volver a cortarle la posibilidad de trabajo a todos los comerciantes cuando vienen con una responsabilidad bastante específica sobre cada uno de los protocolos que llevamos adelante. Bueno, Gustavo, para que quede claro, entonces los comercios van a seguir funcionando tal cual están habilitados hasta el día de hoy, como fueron de forma paulatina, y ahí vos lo decías, también por las redes sociales. En este caso se priorizó, más allá de obviamente estar al tanto y seguir la situación epidemiológica y de salud, la situación económica y de trabajo que está viviendo la ciudad portuaria, que dicho sea de paso, hasta ahora no ha registrado ningún caso positivo además. Sí, no, no es priorizar la situación económica por sobre la salud. Siempre nuestro trabajo se basa en primero la salud y después la economía. Lo que sí, vuelvo a repetir, nosotros hemos marcado que también había otras prioridades la semana pasada para poder seguir trabajando en contra de este virus y tampoco fuimos escuchados.